¡Hola! Un saludo para todas las primas. Un saludo para todas las primas. La gente de Bocobita la Bella para Ricardo, para Rosy. Tómenos de la familia allá. Bocobita la Bella. Hay un tema precioso. ¿Están pidiendo? Toma esta flor también. Y el par de locos también, compadre, por acá. Fotografías a nuestro lado. Sí, sí. ¿Por qué? Fotografías del Recuerdo. Ok, el Recuerdo de esta noche. No nos damos sin complacer cada uno de los temas. Eso pueden tener seguridad, eh. Vamos a ver con todo lo que están pidiendo. Vamos a ver esta noche con placer. Ángelo, rápidamente. Así es, eh. Nuestras primeras grabaciones. Vamos a enviárselos hacia tu corazón. Se llama este dolor. Un saludo. Esas palmas. ¿Y qué recuerdos, compadre? De Buenos Aires, Argentina. Un malades. Un saludo. black Silence Es un dolor que te está matando. Es un dolor que me causó.. Wasa mujer en que te estoy amando. A ver, ¿cómo dice? Y este dolor, y este dolor 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 Solo ya lo cuidarán Suenan los tambores de Agustín Fernando Martínez Sonido Master Andale Rolandito Y este dolor, y este dolor Es un dolor que te está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy En el dinero con sus cantos Y este dolor, y este dolor Y este dolor, y este dolor Lo tengo por ella Y este dolor, y este dolor 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 Lo tengo por ella Y este dolor, y este dolor 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 Dolor